Ya tenemos aquí nuestro Miraculous de la Serpiente totalmente terminado Como veis queda precioso y además muy pegado a la muñeca Y como veis una vez que la luz se haya apagado va a brillar en la oscuridad y le va a dar un toque super chulo Espero que os haya gustado muchísimo